Y con toda esta alegría que se respira hoy en la mañana en la final de La Tropa en el estudio del Teatro La Campiña, vamos a ver y a escuchar al bebé de The Noise con su canción The Noise 8. ¡Dios! ¡Ojera y Venezuela! Ahora es mi tunda para decir lo que siento, cuatro años de mejor crecimiento. Oye mi negro, ellos se hundieron, en esto somos lo que siento. Primero que quede claro, ya llegó tu hora, sigue con tu moda, conmigo tú no. Gente como tú, más de café, a todas horas, y tus mujeres me adoran, así cualquiera, copiando estilo, copiando estilo, copiando estilo, usted que bebe, punto 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 bebe, para ustedes, para ustedes, que quede claro, con arte custodiado, como mandó salud a tu DJ, para que te pongas caladuras. La, la, cuando te fábula, como tu espectáculo, payas sería, como el payaso Crotty, Noddy, Noddy, hablando mal de mí. Ahora llego yo, te digo la que hay, ay, ay, dime tú la que hay Óyeme, sabes que va por la mente y no que conviene Eso ya tú sabes que a mí me reté, no puedo entenderte Pero yo sé que tú puedes comprenderme Aguanta esta lírica a lo que viene la otra No intentes, no puedes, no quemes Esta vestimenta, todo va contigo Pero no me pueden parar a mí Yo soy aquel que... Sí, pero no me pueden parar a mí Yo soy aquel que... Sí, bebé, punto bebe, 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 para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes y no hay lamento Ha llegado el hombre del momento, verás como lamento Yo, páralo, baby, páralo, páralo, páralo Vamos a ver si se saben esto Vamos a ver si se saben esto Dice, bienvenidos a mi barrio, mi amigo Motivo para que te sacas de mi camino Si no entiendes lo que quiero yo decirte Es que en este mundo no dejo que a mí me pisen Oye, lo escúchalo Sacando yo mi alma para darle al perro Oye, lo escúchalo, ya llegó Bebé, yo, dando el apagón Mi gente, decora Wow, fue Puerto Rico Yo, 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 páralo Sube el micrófono un poco Ok, ¿dónde están las muchachas de Venezuela? Ok, yo voy a cantar una canción nueva Para las muchachas de Venezuela Oye esto Dice Busco una chica que me quiera No una cualquiera Que por mi dinero ella venga Busco una chica que me quiera No una cualquiera Que por mi dinero ella venga Yo no puedo entender Buscando una girl Que me dé lo que yo quiero Yo quisiera entender Porque cada vez que la veo Me desespero Yo no puedo entender Que no haya un amor sincero Yo no puedo entender Que no haya un amor sincero Venezuela, los quiero Bebé, Dinoise Número uno DJ David From Carolina Cagua, Puerto Rico A ver, esos palmas de mi tropa ¡Arriba! A ver, arriba, arriba las palmas DJ David Una bulla a Venezuela ¡Bienvenida! ¡Aplausos! ¡Bienvenida!